Lo conocí hace aproximadamente cuatro años. A través de la Orquesta Filarmónica se generó un proyecto y logramos traerlo para promocionar uno de sus discos, que se llamaba Azul. Y tuvimos una colaboración, un acercamiento, entonces nos descubrimos. Él descubrió la Orquesta Filarmónica de Toluca y la Orquesta Filarmónica de Toluca descubrió Fernando Lima. Descubrimos un artista capaz, un artista brillante, preparado. Descubrimos un cantante con una voz extraordinaria. Hicimos una colaboración muy bonita. En aquella época se hizo un concierto en la Catedral de Toluca donde se cantaron las piezas de su álbum. Todo con la Orquesta Filarmónica. Era un espectáculo maravilloso que se nos permitió hacer ahí en la Catedral de Toluca. Y bueno, fue un momento mágico para la ciudad de Toluca, me atrevo a decirlo. Obviamente fue un momento importante para nosotros como testa Filarmónica de Toluca. El día de hoy le voy a pedir, abusando de su presencia, Fernando Lima, contratenor de fama internacional. Y el visitante para el maestro. ¿En qué sé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!